El INEJ José Félix de Restrepo es la institución educativa más grande de la ciudad de Medellín. Es la más grande de Antioquia y es una de las más grandes de Colombia. Mi nombre es Alejandro Jiménez, soy estudiante del Colegio INEJ José Félix de Restrepo. Lo que quiero estudiar es Ingeniería de Sistemas. Lo que me gustaría estudiar sería Ingeniería, Ingeniería de Sistemas y Multimedia. Lo que me gustaría estudiar es Ingeniería de Sistemas. Básicamente me gusta el hecho de las tecnologías, hacer algo con ellas, interactuar, hacer programas, hacer cosas que faciliten nuestras acciones normales del día a día. En las instalaciones del INEJ se decidió por parte de la Secretaría de Educación construir un vivero, que hemos llamado el vivero del software. Allí precisamente la idea es mediante la Alianza Futuro Digital de la Ciudad de Medellín, obviamente con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional también y por supuesto el Ministerio de las TIC, se ha implementado una alianza estratégica. Se benefician aproximadamente unos 110 estudiantes, precisamente de la especialidad de sistemas y de programación. Lo que más me gusta de la clase es la metodología del profesor, la forma de explicar y cómo habla. Me gusta tener un fácil desarrollo del aprendizaje. Nuestros profesores nos enseñan muchas diversas materias, como son algoritmos, lenguaje de programación, en las cuales nos enseñan muchas bases de la programación. Cuando nuestros estudiantes de sistemas deciden continuar su carrera de educación superior, llegan a la universidad aproximadamente al tercer semestre, porque las asignaturas de décimo y once son reconocidas por esta universidad. Dos, con el sector empresarial. En el caso nuestro, pues, con Choquer, que es uno de nuestros mentores, ha apoyado a estudiantes para que llegan en esta línea e incluso con aportes que también le puede otorgar a estos estudiantes. Eso hace que en Medellín se esté generando un núcleo importante, un nicho de estudiantes grande que precisamente puedan aportar en su momento, bien sea como profesionales, tecnólogos o técnicos, a esto que construimos hoy tanto como es precisamente el software. Yo creo que hoy el tener 50 instituciones educativas precisamente beneficiadas de este proyecto dice mucho del empeño que tiene Medellín a llegar a unos niveles que nos permitan incluso con países de esta parte del mundo estar a la par o estar incluso por encima. Yo quiero básicamente hacer algo con la tecnología para salvar el mundo.